que viene entonces amados hermanos vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de dios hoy día hoy día vamos a ver vamos a analizar mira yo lo he intitulado de esta manera se llama el remordimiento así lo he intitulado el remordimiento mi hermano usted sabe el remordimiento es cuando el ser humano jamás lo borra en su mente en su corazón este cuando le fue dañado por alguien y entonces se llama el remordimiento pero cuidado al vivir con este remordimiento cuidado si alguien la vive se va auto gastando se el mismo o ella misma en una sola palabra si usted no vive el remordimiento usted mismo te estás dañando si usted mismo te estás dañando el ser humano se está dañando a sí mismo se llama el remordimiento si me entiendes entonces qué cosa es un remordimiento es cuando es cuando el ser humano no sabe perdonar es cuando el ser humano jamás lo borra en su mente y eso ya dijimos se se llama el remordimiento y cuidado porque en vez de dañar a otros a nosotros mismos nos tenemos que dañar nosotros mismos sufrimos la consecuencia y la palabra de dios vayamos viendo galatas la carta del apóstol pablo capítulo 5 su verso 15 5 15 la carta del apóstol pablo a los galatas vamos a ver qué dice la letra dice la letra dice dice de esta manera dice de esta manera libro de la carta del apóstol pablo como ya dijimos a los galatas capítulo 5 verso 15 veamos la letra dice la letra dice de esta manera cuando el perdón el cuando el ser humano no quiere perdonar no porque no puede al querer es poder dice el el refrán el querer es poder el remordimiento no porque lo está tratando a propósito no lo hace 5 15 5 15 la carta del apóstol pablo dice de esta manera a los galatas dice de esta manera galatas 5 15 allí está pasmada dice de esta manera la letra dice y bueno el verso 14 dice porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo esto el verso 14 quiere decir entonces que no haya ese remordimiento recordemos que todos cometemos errores todos si aquel cometió error y nosotros y nosotros pues también si no le quedamos mal a ese pero le quedamos mal a otro bueno ya dijimos el verso 14 una sola palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo pero dice el verso 15 pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros mirad que también no os consumáis los unos a los otros entonces ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos que no os mordéis y no os y os y no os coméis los unos a los otros porque de ahí viene el remordimiento mi querido hermano cuando no lo soporta el ser humano cuando el ser humano no soporta en vez de dañar a otro se daña a sí mismo aquí lo está diciendo debemos de amar al prójimo pero usted podría decir bueno y si yo no perdono también no hay problemas pero el problema es que a ti te vas dañando a ti mismo te estás dañando a ti mismo por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo y si no sabes y si no puedes o no sabes o no quieres perdonar no te amas a ti mismo no te amas a ti mismo debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos pero si no perdono el remordimiento aunque alguien diría perdóname aunque alguien diría que no lo hizo a propósito jamás posiblemente el el de ahora sí el labio sí perdonó pero el corazón no la perdonó entonces el más dañado es el que no perdona pero bueno como hemos dicho como hemos dicho siempre el perdonar mi hermano el perdonar es que dijera yo el perdonar alivia el ser humano no sé no sé si lo has sentido de esa manera pero por mi por mi causa por mía pasito me refiero al perdonar al perdonar queda tranquilo la mente y el corazón aunque aunque este parece que es insoportable pero al perdonar entonces no pasó nada uno mismo uno mismo entonces uno mismo se da la salud uno mismo busca la felicidad uno mismo no provoca entonces las cosas que daña uno mismo por eso bien dice Mateo 6 14 y 15 y de ahí estaría bueno eh que dijera yo como decimos siempre hacia dios todos queremos ser perdonados hacia dios y como lo vemos como lo sentimos o como te sentirías si tú que no te perdona dios que no nos perdone como te sentirías una sola palabra nos sentimos mal al no que al al saber que dios no nos perdone queremos ser perdonados pero al querer ser perdonados hay que saber perdonar dice mateo 6 vaya viendo mateo 6 si usted sabe demente pues también queremos el perdón pero al no perdonar entonces no nos dan también el perdón dios no nos tiene que no nos tiene que perdonar porque no damos también el perdón eso dice 6 14 de libro de mateo dice porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas a ver cómo está porque así porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial ahora el verso 15 su viceversa entonces de no perdonar dice más si no perdonáis a los hombres sus ofensas también vuestro padre os perdonará vuestras ofensas como he dicho como hemos dicho como decimos nosotros nosotros queremos el perdón pero al no saber perdonar o no querer perdonar porque viene del verbo querer y al no querer perdonar a uno mismo nos estamos dañando y dios hacia nosotros también no nos va a perdonar no nos va a perdonar queriendo entonces el perdón debemos perdonar porque si no entre comillas parece que este está bien entre comillas sin embargo sin embargo entonces al no hacer nos dañamos a nosotros mismos retrocedamos hacia santiago 4 verso 2 santiago 4 2 eso es el remordimiento a nosotros nos dañamos a nosotros mismos santiago capítulo 4 verso 2 y baste ver lo que va a pasar y baste ver entonces lo que pasa al ser humano dice 4 2 dice codiciais en otras palabras en otras palabras la codicia quiere tenerlo eso está ahí viene el remordimiento codiciais codicia quiere tener quiere llegar quiere tenerlo quiere llegar a alguna no sé qué es lo que quiere qué es lo que está codiciendo qué es lo que está codiciendo dice aquí codiciais y no tenéis mira ahí viene el remordimiento y posiblemente decimos y cómo lo hace aquel entonces cómo lo hace yo matándome de trabajar desde la mañana hasta la noche y no hago nada y aquel mira no muy trabaja y tiene algo ya se está lastimando a él mismo entonces ahí viene el remordimiento codicia pero no tiene pero no tiene y ahí se viene este el segundo parte segunda parte matáis y ardeis de envidia él mismo se está dañando se está matando se está ardiendo de envidia y no podéis alcanzar no lo alcanza solamente se mata de envidia arde y mata de envidia nunca llega a alcanzar entonces y de ahí el tercer paso combatís lucha y lucháis pero no tenéis porque no pedís claro es que yo creo que va al revés de lo que estamos pidiendo o como lo estamos pidiendo al revés totalmente y como el remordimiento estamos hablando el ser el ser humano solamente guarda rencor guarda coraje en sí mismo aunque nadie le provoca o si alguien le hizo mal a algún prójimo peor se va la cosa peor en su forma de ser por eso este mensaje mi hermano yo quiero que vivas tranquilo yo vivo quiero que vivas feliz yo también lo voy a tratar tratemos trátalo yo también lo trato no es tan fácil pero nada es imposible no es tan fácil pero nada es imposible con la ayuda de dios por supuesto en vez de dañar a otro en vez de el dañamos a otras personas nos dañamos a nosotros mismos por la palabra remordimiento al no saber perdonar y como ya lo vimos aquí 4.2 solamente deseamos codiciamos y no llegamos a alcanzar lo que estamos codiciando nos matamos y ardemos de envidia y no cumple el objetivo y no se cumple nuestro objetivo entonces combatimos luchamos no no cumple entonces lo que deseamos porque porque no es ahí pues no es ahí bien pero cuando nosotros si sabemos llevar la vida si sabemos llevar la vida yo creo que si se puede con la ayuda de dios vamos viendo vamos viendo que yo diga vamos viendo la palabra de dios y creo que muchos sufrimos de este de esta consecuencia muchos ¿sabes por qué viene el remordimiento? la pregunta es ¿sabes por qué? es que estás batallando tú solo eso está la respuesta estás batallando tú solo no sé si te acuerdas no sé si nos acordamos que dice Mateo 6.33 de antemano ya sabemos eso pero estaría bueno si lo quieres volver a a releer dice buscar primeramente el poder de dios buscar primeramente el reino de dios eso es lo que hace falta nosotros solamente con nuestro remordimiento nunca dejamos a las manos de dios el remordimiento entonces muchos dicen mi negocio anda mal mi familia anda mal que más mi dinero mi ahorro todo se está quejando mis hijos todo todo el ser humano anda quejando pero no se da cuenta la razón el motivo no se da cuenta entonces el ser humano donde está el raíz del problema pero si nos damos cuenta yo creo que sí tiene solución al darnos cuenta ahora salmos 127 salmos 127 salmos 127 allí está pasmada dice el verso el verso desde el 1 en adelante si tú si tú solo estás batallando vas a seguir con tu remordimiento vas a seguir entonces de lo que te lastima el remordimiento es que algo te lastima es que no te das la oportunidad pero si te da la oportunidad hoy día cambiaría el asunto dice si jehová no edificar en la casa date cuenta si tú solo estás batallando en vano trabajan los que la edifican pues sígale batallando porque si yo solo estoy batallando hacer alguna cosa pues aunque yo la siga nunca se va a poder alcanzar porque porque uno mismo batalle y batalle y nunca la logra esa es la segunda parte dice si jehová no guarda de la ciudad en vano vela la guardia en vano porque porque en sí mismo en sí solo está batallando sin la ayuda de dios ya bien lo dijo mateo 6 33 ya bien lo dijo entonces 6 33 6 33 ya bien lo dijo buscar primeramente el poder de dios buscar primeramente la ayuda de dios pero como al no saber eso batallamos y luchamos como ya dijo allá este santiago aunque batalles ya te da dolor de cabeza aunque batalles ya te estás enfermando porque estás batallando solo así que si si tomamos bien este sentido entonces nos daríamos cuenta que lo que hace falta el reno 2 por lo demás que os levantéis de madrugada aunque salgas temprano y vayáis tarde a reposar aunque vayamos tarde a reposar salimos temprano y regresamos tarde y que comáis pan de dolores porque a su amado dará dios el dulce sueño el dulce sueño mira nada más aquí dice pues aunque batalles en sí solo usted solo o usted sola aunque batalles pero con la ayuda de dios aunque tienes un negocio sencillo humilde como que no se gana mucho dinero pero cuando llegas a ver con la bendición de dios si se va a poder hacer aquí está todo aquí está cuida entonces cuídate yo te me estoy refiriendo a ti mi hermano cuídate con tu remordimiento que no guardes rencor aquí aplica para todo para toda cosa podemos hablar conyugalmente podemos hablar en el negocio podemos hablar vecindad podemos hablar a la sociedad hacia la sociedad podemos hablar hacia los hijos entre otros a los enemigos que nos causó daño podemos hablar donde quedamos aquí cuadra cuidado con el remordimiento porque el remordimiento la tienes si la quieres la tienes en tus manos y si no la quieres también te puedes vaciar lo puedes quitar de ti el remordimiento y quedas libre depende de ti porque no procede de otro ser humano depende de ti individualmente así dice estamos viendo la palabra de dios entonces pero si tú pero si tú sabes llevar la vida entonces que no haya el remordimiento si alguien te daño no la tomes en cuenta como dijo los profetas nuestros antepasados como dijo jesucristo estando en la cruz padre perdónalos no sabe lo que hace es que eso vive sin remordimiento esteban cuando y mencionó sus últimas palabras antes de despedir este planeta tierra padre no tomes a cuenta este pecado que bonita voz porque fueron con un sin remordimiento fueron esos personajes hay más en la biblia fueron sin remordimiento no guardaron rencor tuvieron que tuvieron entonces este tuvieron supieron perdonar a sus semejantes te acuerdas de jacobo hay una historia de jacobo cabo un pozo dice la biblia cabo un pozo o arrancó en otras palabras abrió un pozo y que vienen y este le tapan abre otro y la misma cosa abre la tercera así va abriendo por un lado otro pero nunca se enoja pues jacobo de verdad como es un siervo de dios como es un pueblo de dios sin guardar rencor lo perdona no investiga a quien ni le interesa a quien total va abriendo más pozos te das cuenta eso sabe la historia de esteban de jesús mismo y entre otros otros seres humanos ya para terminar si tú no puedes hacer eso a diecisiete veintiuno de proverbios proverbios de salomón por supuesto vayamos viendo diecisiete veintiuno ojalá que me hayas tomado el sentido diecisiete veintiuno la biblia dice diecisiete veintiuno del libro proverbios de salón diecisiete veintiuno dice la palabra de dios a ver a ver a ver ando mal ando bien ajá parece que ando mal parece que ando mal ah si aquí esta diecisiete veintidós yo cambio un 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 capítulo diecisiete veintidós dice el corazón alegre constituye buen remedio al no guardar rencor al no tener el remordimiento eso quiere decir al no guardar rencor es que no tienes remordimiento sabes perdonar es que no tienes remordimiento pero si no quieres pues no creo que no puedas no de poder querer es poder bueno si no quieres perdonar te dañas a ti mismo y y ahí viene al rato el veintitrés no 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 la segunda parte el veintidós el corazón alegre constituye buen remedio este me quedo mal pero le perdono pobrecito buen remedio pero eso jamás le perdono me alegro cuando él se muera o si cuando ahí termina el problema hasta que yo me muera uno de dos quiere decir entonces esta con su remordimiento pero cuando alguien le hizo mal de verdad no sé pero le perdono no sé si lo hizo a propósito pero le perdon es su santo remedio para el individual si tú sabes perdonar es tu bien aquí dice el corazón alegre constituye buen remedio si no entonces vamos a la viceversa más el espíritu triste porque no 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 lo no 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 te olvidas de cualquier problema no te puedes perdonar a tu semejante dice aquí más el espíritu triste cuidado mi hermano porque dice aquí seca los huesos muy bien pero posiblemente pero como es posible que que no lo viva yo el remordimiento pero ando sin trabajo ando sin dinero ando este no sé tortillita con sal como todos los días este con mi caldito de chile y pero como como es posible que que no lo puedo bueno no se puede pero si la biblia dice y retrocedamos un poquito proverbios 1515 última cita 1515 de proverbios de salmón y ahí lo dice y terminamos porque la hora ya nos ganó 1515 todos los días del afligido son difíciles quieres vivirlo eso allá tú pero yo voy a tratar de no vivir porque porque nos dañamos a nosotros mismos no quiero vivir afligido todos los días más dice la otra parte más el de corazón contento tiene una fiesta todos los días está en fiesta todos los días entonces se vale reír sonreír sí porque la risa es la música del alma dice posiblemente como dijimos bueno pero como me voy a ponerme alegre pero si este tortillita con sal o verdurita con tortilla sal y verdurita o caldito de chile pero como es posible quieres que yo ponga yo contento si aquí lo dice mejor esto mejor es lo poco con el temor de jehová buscar primeramente por el reino de dios ya lo dijimos en mateo 6 33 y aquí lo repite mejor es lo poco con el temor de jehová que el gran tesoro donde hay turbación lo tienes a las manos lo tenemos a las manos 17 y ahí terminamos o hasta el 18 mejor es la comida de legumbres donde hay amor claro ya lo dijimos tortita con sal tortilla con verdurita con sal o caldito de chile eso no es problema cuando lo tienes el remordimiento dice aquí la segunda parte aunque tengas una comida de huella encordado donde hay odio porque porque no sabe perdonar el odio le gana el remordimiento sin duda el 18 el hombre iracundo promueve contiendas cuidado entonces porque el iracundo quiere decir entonces está con su remordimiento más el que tarda en airarse apacigua la rencilla y terminamos queda en tu criterio queda en tu en tu no sé en tu persona queda en ti porque nadie lo va a hacer por ti tú lo vas a hacer en tu es tu bienestar no es el bienestar de otro es tu bien estaría bueno entonces es muy bueno saber perdonar saber tolerar te quedó mal alguien saber perdonar ojalá que me hayas entendido hasta que hemos terminado que dios nos siga bendiciendo